Dinosaurios versus Titanoboa Había una vez, en un remoto lugar de la Tierra, donde el tiempo parecía haberse detenido, existía una tierra habitada por criaturas gigantes y feroces. Los dinosaurios reinaban supremos en este antiguo reino, dominando los vastos paisajes con sus colosales formas. En ese mismo lugar, acecha un temible depredador conocido como la Titanoboa. Esta serpiente gigante se deslizaba sigilosamente por la espesa jungla, su cuerpo medía más de 12 metros de largo y su fuerza era impresionante. La Titanoboa era una amenaza para cualquier criatura que se cruzara en su camino, incluso para los dinosaurios más grandes y poderosos. Un día, mientras el sol brillaba sobre la Tierra prehistórica, los dinosaurios comenzaron a notar la presencia de la Titanoboa en su territorio. Sus rugidos llenaron el aire y sacudieron la jungla, advirtiendo a todos los habitantes de la inminente amenaza. Los dinosaurios comprendieron que debían unirse para enfrentar a este peligroso enemigo. Los tiranosaurios, los triceratops, los estegosaurios y los balasiraptars, entre otros, formaron un frente unido contra la Titanoboa. Sabían que sólo juntos podrían tener alguna posibilidad contra la serpiente gigante. Utilizando sus habilidades y fortalezas únicas, planearon un ataque coordinado. El tiranosaurio Rex, con su imponente tamaño y mandíbulas poderosas, lideró el grupo de asalto. Con un rúgido ensordecedor, embistió a la Titanoboa, intentando aplastarla con su masa corporal. Sin embargo, la serpiente era rápida y ágil, se retorcía y esquivaba los ataques del tiranosaurio. Mientras tanto, los triceratops se embistieron desde los lados, lanzando sus cuernos afilados contra la Titanoboa. Aprovechando su velocidad y agilidad, los balasiraptars se abalanzaron sobre la serpiente, tratando de morderla y distraerla. Los estegosaurios, con sus placas óseas y espigas afiladas en sus colas, golpearon con fuerza a la Titanoboa desde atrás. A medida que la batalla se intensificaba, la Titanoboa luchaba ferozmente, utilizando su tamaño y fuerza para resistir. Pero los dinosaurios no se daban por vencidos. Trabajando en equipo, continuaron atacando, agotando poco a poco a su enemigo. Finalmente, el tiranosaurio Rex logró agarrar a la Titanoboa con sus poderosas mandíbulas. Con un último esfuerzo, apretó con todas sus fuerzas, rompiendo los huesos de la serpiente gigante. La Titanoboa cayó al suelo, derrotada y sin vida. Los dinosaurios victoriosos celebraron su triunfo, sus rugidos llenaron la jungla, anunciando la paz y la seguridad restaurada en su reino. La batalla contra la Titanoboa había sido dura, pero demostró que la unión y la colaboración podían superar incluso a los enemigos más peligrosos. Desde aquel día, los dinosaurios continuaron reinando en su antiguo reino, pero siempre recordaron la valentía y la fuerza que demostraron al enfrentarse a la Titanoboa. Su historia se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación, recordando el poder y la unidad de estos magníficos seres prehistóricos. La Titanoboa La Titanoboa La Titanoboa